Le pague Juan Rivera por los daños y perjuicios que le ocasionó como consecuencia de sus difamaciones en diferentes canales de comunicación. Vamos a comenzar con esto, ¿no? Sí que se cansó de todas las cosas que su tío Juan Rivera estuvo diciendo de ella y decidió interponer una demanda en contra de él. Dios mío, cuando yo pensé que esto iba a mejorar, Rauli, todo sigue igual. Tania Charri leyó el extenso documento, ahora está en vivo y nos trae todo el resumen de lo que está pidiendo en este momento, Chiquis. Tania, yo pensé que esta familia, que todo iba a mejorar, que iban a llegar a un acuerdo fuera de la corte, pero no. Adelante. ¿Cómo están, Lili? ¿Cómo están, Raúl? Fíjate, Chiquis está acusando a su tío de causarle daños de no menos de un millón de dólares. Y es que Chiquis dice que él ya llegó demasiado lejos, causándole daños a su reputación profesional, que había estado callada por su familia, pero que esta vez va a defenderse y que no le quedó otra opción que ir a la justicia para que él pague por los daños y perjuicios que le cometió por difamar. Aquí está todo lo que dice la demanda. Un millón de dólares. Eso es lo que está exigiendo Chiquis a través de esta demanda que le pague Juan Rivera por los daños y perjuicios que le ocasionó como consecuencia de sus difamaciones en diferentes canales de comunicación. En su demanda, Chiquis dice que durante mucho tiempo ha sido objeto de ataques escandalosos, difamatorios e infundados y que se había quedado callada por su familia, pero que esta vez las declaraciones difamatorias de Juan han obstaculizado directa y severamente sus negocios, ganancias y su reputación personal. Dice que Juan se ha embarcado en una campaña de desprestigio en la que la ha acusado imprudente y falsamente de los peores pecados que se pueden imponer a un artista, incluido que Chiquis ha reclamado falsamente el trabajo de otros como propio, que se negó a conceder créditos y que impidió que se le pagara a su coautor. En la demanda, Chiquis presenta pruebas de videos y mensajes que sostuvo con el cautor de la canción Abeja Reina, en donde acuerdan la autoría y la cantidad de porcentaje que tendría cada uno y también un video de hace algún tiempo, en donde Juan admite que él no tuvo nada que ver con la composición de la canción. Nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece. El tema lo compuso mi compa Pavi Castro de Rancho y Barrio. Dice Chiquis que a medida que la canción ganó popularidad y críticas positivas, Juan cambió de tono y se embarcó en una gira mediática en la que difamó a Chiquis al afirmar falsamente que ella no escribió ninguna parte de la letra de la canción, que se registró fraudulentamente como coautora de la misma y que ha impedido a la publisher cobrar las regalías adeudadas al coautor. Dice que en esta gira de difamación que hizo por algunos medios de comunicación y shows de televisión, Juan le advirtió a Chiquis que si no corregía lo que él pedía, la demandaría, pero sus amenazas resultaron vacías, ya que nunca se presentó ninguna demanda porque nada es viable. Pues lo que ella ha hecho es presentar una demanda con evidencia, no solamente hacer acusaciones en programas de televisión. A pesar de esto y dentro de las consecuencias de su difamación, las regalías de la canción fueron puestas en hall por la disputa pública que hizo Juan. Esto ha hecho que Chiquis pierda ingresos, como también que tuvo que suspender una gira de promoción de su nuevo álbum para evitar que todas las preguntas se enfocaran en esa disputa. Dice también que Juan ha fabricado maliciosa e intencionalmente las declaraciones más dañinas que se pueden hacer hacia un artista, incluyendo que no tiene talento, que no da crédito a su debido tiempo y priva de pago a los artistas colaboradores. Esta demanda tendría un juicio y el jurado determinará si los daños que ocasionaron esta difamación son más de un millón de dólares o quizá más. Porque, como les repito, Chiquis está acusando a su tío de causarle daños que corresponden a una cantidad no menor a un millón de dólares porque fueron las cosas que ella dejó de hacer, contratos que incluso aparentemente le fueron suspendidos suspendidos por estas difamaciones de su tío Juan Rivera. Hay que tener claro que todo comienza por la coautoría que ella tiene en el tema Abeja Reina y mostró dentro de la demanda documentos y mensajes en donde decía que el compositor, el otro compositor, tenía el 75% de la canción y ella el 25% de la canción. Y esto sucede porque cuando le presentan la canción a Chiquis, ella le hace ciertos cambios, ciertos arreglos y, por supuesto, ya es coautora de esta canción. Así que vamos a esperar a ver qué va a decir Juan luego de esta demanda que le ha puesto Chiquis en la ciudad de Miami. Gracias, Tania. Y esto solamente, si esto va a la corte, pudiera convertirse en todo eso, Lili. Si es que llega esto a un jurado después. Si es que llega a la corte, ojalá, Raúl, y que logren arreglar esto. De verdad, es una familia que no sé, demasiado pública para que sigan pasando estas cosas. Les mandamos saludos a todos.